hola mis amigos qué tal muy buenas tardes esta ocasión nos encontramos en la central de autobuses de cancún les voy a mostrar toda esta zona y les voy a mostrar también los hoteles que hay en estos alrededores del lugar es una central de autobuses grande donde podemos tomar el autobús el transporte que nos lleve a puerto morelos a playa del carmen a tulum carrillo puerto chetumal son autobuses de primera clase muy buen servicio y también les comento que en esta zona de la central de autobuses hay unos taxis un sitio de taxis que pueden también ustedes tomar como opción de transporte mucho movimiento es intrasemana es miércoles hoy y el movimiento se incrementa y les comento también que en esta central de autobuses pueden tomar el autobús que va hacia el aeropuerto les repito es primera clase servicios de lujo y hay un taxi aquí un servicio de taxis que hay aquí afuera lo pueden ustedes tomar con mucha conciencia es un sitio con las tarifas que tienen los compañeros aquí frente de la terminal hay uno camionetas grandes como les llamo donde pueden ustedes también tomar el transporte son muy rápidos que estos pueden desplazarse más rápido que un autobús es un servicio también muy bueno para playa del carmen también va a puerto moreles y como podemos apreciar está enfrente de la central de autobuses locales comerciales, restaurantes, casas de cambio, tiendas de conveniencia les repito estamos enfrente de la central de autobuses aquí podemos ver gente que está llegando de viajes para hospedarse a la plaza caribe hacemos otra toma del lado donde caminamos hace un momento y les voy a mostrar otro hotel que está cruzando esta avenida la avenida Uxmal, es rosa allá al fondo está la entrada y también hay muy buena opción de hospedarse amigos aquí en el centro de la ciudad son los primeros cuadros de la avenida vamos caminando por esta área y acercándonos a la avenida Tulum y enfrente podemos apreciar una rotonda, una glorieta caminamos en el lado derecho vemos locales comerciales, artesanías, restaurantes y allá al fondo en la parte de enfrente está el hotel Parador es otra opción de hospedaje aquí en el centro de la ciudad mucha gente en el canal me pregunta oye Jesús, como le hago yo si llego a la central de autobuses si me quiero quedar por alrededor de la... de esta área bueno, después ya las opciones de hoteles que hay estamos prácticamente a 300... 400 metros aproximadamente un cruce pintado muy alegremente y enfrente amigos está el hotel Parador ahí se aprecia al fondo cruzando la avenida Tulum y voy a voltear la imagen de la cámara para que puedan ustedes apreciar que allá al fondo esa barba que es la central de autobuses les toma 10 minutos y caminar de ahí hasta el punto del parador y del parador hacia la central de autobuses en este momento hay tráfico te repito, esta es la avenida Tulum la que corre hacia el lado derecho, está allá enfrente hay otras opciones de hotel más allá adelante sobre el lado derecho pero ya quedan más retiradas de la central de autobuses amigos, muchas gracias por seguirme por acompañarme en el canal si les gusta lo que estamos haciendo denle like por favor y compartan es muy importante para nosotros espero que les haya servido que sea de utilidad toda esta información que les estoy pasando si tienen alguna duda alguna sugerencia no duden en preguntarme aquí en la caja de comentarios o el número de teléfono que aparece ahí en el canal soy para servirles se despide su amigo como siempre Jesús Caribe Caribe que se despide su amigo para la tienda así que quale que es que se puede hacer en la caja de que la tienda de autobuses que se puede ir y que se puede hacer . Gracias por ver el video.